Bueno, agradecer, Feli, de verdad, gracias por este momento, por decir sí, porque ya, para sacar ese señor de la casa da trabajo. No voy a decir a Manuel, porque a Manuel es lo contrario, a Manuel para tenerlo en la casa que da trabajo. Ay, 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 así que, bueno, Feli, gracias de verdad por este momento, a los muchachos, a los otros hermanos que vamos a dedicarle esta presentación. A Valerio, a Adolfo, a Viruta, a Gilberto, ¿quién más? Jacinto, Miguelito, a Chungo, a todos, ¿verdad que sí? Este, este, aquí fue que nosotros nacimos, los veleares, nosotros nacimos ahí. Yo nací de ahí, de esa familia, chiquitito, y orgulloso me siento. Feli, gracias por este momento, Manuel también. Gracias a ti por invitarnos. Igual. Vamos a ver, Manuel, que dice eso. Arrancó el hombre, Kiko, el trago. El que dice lo que quiere le toca, Y al escuchar lo que no quiere son cosas de las leyes de la vida. Y el que persigue placeres se choca, es que de haber deshojado la rosa, como un camino de espina. No hay un triunfo convertido en derrota, lo digo con la experiencia vivida. No hay un triunfo convertido en derrota, lo digo con la experiencia vivida. Porque hasta ayer me parece que no me hagan la vida. Y comprobé que no pagan por vivirla, siempre a mi paso la desolación. Porque uno joven casi siempre se imagina, que puede hacer y deshacer, pero se olvida. Y así tomándola por mi versión, las abandonan con el alma herida. Y el que cultiva engaño, recoge traición, quien juega con amor, a su amor olvida. Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor es quedado en la vida. Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor es quedado en la vida. Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor. Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor. Y yo de tanto jugar al amor, sin un amor. Dice por vos a la vida De mis años de rocheros mejores Con las cosas que le dan sus valores Cuando la tenía perdida Verdad que Dios tarda pero no olvida Porque hoy pago el precio de mis errores Verdad que Dios tarda pero no olvida Porque hoy pago el precio de mis errores Dice un adagio que al que pega se le olvida Y que recuerde ante la ofensa recibida Pero esta alegre en mi tuvo excepción Porque aunque canto siento sangre en mi alma herida Sol como un balco que navega la deriva Vol perdido en un mundo de confusión Porque de tanto jugar al amor Sin un amor es quedado en la vida Y de tanta confusión he tenido Sin un amor es quedado en la vida Y el que cultiva engaño Que coge traición Y el muera con amor A su amor te olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor es quedado en la vida Después de tanto jugar al amor Después de tanto jugar al amor Sin un amor es quedado en la vida Sin un amor es quedado en la vida Y de tanto jugar al amor Sin un amor es un amor Sin un amor puede ser Es decir, desmOLENCIO Y de tanto jugar al amor Es decir, desmolENCIO Es decir, desmolENCIO De que tiene criança Es decir, desmolENCIO No!